Libro de Marcos Capítulo 4 Parábola del Sembrador Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, o la persecución por causa de la palabra, luego otro pieza, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será a medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla Decía además, así es el reino de Dios, Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza Decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su uso. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas, como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despiriendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados?